Takahora, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás tú? Bien, estoy muy conmovido con la película y quería preguntarte cómo describirías la experiencia de interpretar a Nicole. Interpretar a Nicole fue una experiencia muy bella. No sé en absoluto cómo es sufrir de una enfermedad como la suya. Y vivir el proceso de perder su vida y su familia. Pero sí pude trabajar con unos actores increíbles que hicieron que el ambiente fuera seguro para ser vulnerable. Esta fue una experiencia profundamente desgarradora para esta familia. Y para nosotros volver a vivirla fue un regalo. Y también fue difícil y pesado. Solo estoy agradecida de que hubieran tantos actores y cineastas increíbles para apoyarnos mientras lo hacíamos. Me llamó mucho la atención cómo Gabriela manejó el tono porque pudo ser muy dramático, pero no lo fue. Lo cual te da la oportunidad de explorar tu arte. Y hay momentos que son más intensos en los cuales puedes ser tan dramática como quieras. Por favor, cuéntame sobre eso. ¿Cómo fue el diálogo con Gabriela para establecer la intensidad de cada escena? Gab y yo simplemente me sentí muy cómoda y segura con ella y vienen a hacer documentales. Así que su estilo de cine es muy real. Su estilo de filmación es muy real. Es como extremadamente... Como que no es muy forzado, es muy orgánico. Y captura momentos que simplemente están sucediendo. Ella es muy sutil y presente. Y eso nos permitió... ¿Cómo fue? ...explorar el rango completo de las escenas. Y yo realmente confié en ella al decirme cuándo ir más allá o bajarle el nivel. Y fue un alivio realmente poder confiar en alguien para eso. Finalmente, una de mis escenas favoritas toma lugar en la fuente donde estuvo realmente Nicole. Estuviste en muchos lugares donde ella estuvo. El mismo teatro donde se presentó. ¿Cómo se siente eso? Sí, fue muy bello. Fue muy... Creo que todos nos sentimos... Creo que todos nos sentimos honrados y agradecidos que nos confiaran estos personajes y la historia. La historia, especialmente porque... Especialmente porque hubo... En la escena de la fuente, las hijas verdaderas de Nicole estuvieron ahí. Y muchas personas del pueblo. Y todos sabían lo que estábamos haciendo. Y se sintió que todos estábamos muy agradecidos con la oportunidad. Muchas gracias por tu tiempo. Cuídate. Gracias.